Pacasa te prepara para la diversión. Es ese momento del año tan brillante. Back to School Pacasa. Experimenta con la imaginación e inspirate a ser grande. Suma nuevos amigos y navega en un mundo de letras con las mejores marcas y productos escolares. Ven a tus tiendas Pacasa y aprovecha los megaprecios de aniversario.